Bueno, bienvenidas, gracias por estar en este espacio. Hoy vamos a hablar de lactancia materna y vamos a hablar de diferentes temas vinculados a la lactancia que desde mi mirada profesional creo que son pilares para prepararnos para este proceso que forma parte de estos cambios cuando devenimos en mamás y que es muy importante estar preparadas. Hoy vamos a hablar del acople al pecho que es muy importante, es para mí uno de los pilares en términos de lactancia y el acople al pecho que vamos a definirlo como el encuentro del bebé con la teta, de la boca del bebé con el pecho materno, tiene sus secretos. Es muy importante que el acople sea profundo, vamos a simular que esta es la boquita del bebé y bueno, acá estamos con el seno materno, tenemos lo que es el pezón, la areola y el resto del tejido de la mama. Cuando hablamos de que un acople sea bueno o sea correcto, hablamos de que es profundo, de que ese bebé va a entrar con su boca lo más adentro posible de lo que sería el tejido areolar. Y esto es muy importante que suceda así por dos cuestiones. Primero y principal, por la transferencia de la leche. Cuando un bebé se prende con su boquita solo del pezón, en realidad presiona lo que son los conductos dentro del tejido, digamos de la anatomía de la glándula mamaria, solo está presionando los conductos. Y en realidad, a unos dos centímetros de la base del pezón, es decir, más o menos por acá, tenemos lo que es la glándula mamaria. Entonces, cuando el bebé con su boca presiona más adentro y toma gran parte del tejido areolar en el acople, ya está presionando y haciendo presión, valga la redundancia, en el tejido areolar, lo que hace que directamente la transferencia de leche sea mucho mayor que si el acople es superficial. Este es uno de los puntos por los cuales es tan importante el acople profundo. El otro de los puntos es el dolor, la prevención y el cuidado del dolor y de las grietas en el amamantamiento. Cuando el acople es superficial, el pezón queda en el paladar duro de la boquita del bebé. Porque pensemos que todos tenemos un paladar duro, que es el que está inmediatamente detrás de nuestras encías, o de nuestros dientes, en el caso de los adultos, y un paladar blando, que es el que está como más atrás. Cuando el pezón queda en el ingreso de la boca del bebé y el bebé cierra su boquita sobre el pezón, que esto es como suele prender una madre a su bebé si no ha tenido esta información, entonces ese pezón queda friccionándose con el paladar duro de la boca del bebé. Volvemos al juego de que esta es la boca del bebé, acá tenemos el paladar duro y acá tenemos el paladar blando. Entonces, si ese bebé queda tomando el pecho agarrado solo del pezón, es decir, el acople es superficial, entonces ese pezón se fricciona contra el paladar duro y se lastima muchísimo y el dolor a la mamanta es insoportable. Por eso es tan importante trabajar en la técnica del acople para lograr una prendida profunda al pecho. Cuando, en cambio, uno trabaja esta técnica que ahora vamos a ver y genera el estímulo para que el bebé abra grande su boquita y se encuentre con la mayor cantidad de porción de tejido areolar, entonces ahí el pezón se ubica en el paladar blando y no se fricciona, no se lastima y a su vez, como veníamos hablando anteriormente, la transferencia de leche es mayor. Por eso el acople es fundamental para optimizar y mejorar la transferencia de leche y para no tener dolor ni grietas a la mamanta.